Chavales, estoy seguro de que muchos de vosotros ya tenéis un Google Home Mini en casa, un Google Home normal, un Nest Hub o cualquiera de ellos. Sin embargo, seguro que no le sacáis todo el partido que se le puede llegar a sacar. Hay un montón de funciones interesantes que tiene Google Home sin tener que instalar nada ni nada. Son funciones que trae integradas, pero que muchísima gente no conoce. Al final todos acabamos utilizando nuestros dispositivos inteligentes solo para encender, apagar luces, la tele o el aire acondicionado. Pero puedes hacer otras muchas cosas prácticas en el día a día. Así que en el día de hoy te voy a enseñar 10 trucos que puedes utilizar en tu Google Home de una forma súper sencilla, sin instalar nada y que son realmente prácticos. Yo los utilizo todos. Bueno, el primer truco del que quiero hablaros es la lista de la compra. Yo ya para mí es obligatorio que la lista de la compra se haga a través de Google Home. Nunca utilizo otra forma, ni siquiera escribo en mi teléfono móvil cuando necesito algo. Siempre, siempre, siempre lo hago a través de Google Home porque es muy cómodo. Si estoy por casa y veo de repente que me hacen falta, qué sé yo, comprar papel higiénico, pues automáticamente le digo Google, añade papel higiénico a la lista de la compra. Perfecto, he añadido papel higiénico. Y fijaos cómo se acaba de añadir de forma automática a mi aplicación de lista de la compra. También le puedo decir, Google, añade pan a la lista de la compra. Vale, he añadido pan. Y fijaos cómo se ha actualizado de forma automática y no solamente en nuestro teléfono. Lo mejor de Google Keep es que si entramos en la web de keep.google.com, también podemos verlo en la página web. Y podemos editarlo desde aquí, tachar opciones y todo. O sea, lo tenemos en nuestro PC de forma automática, lo tenemos en nuestro teléfono móvil y lo tenemos en nuestro Google Home. O sea, es súper versátil. Obviamente el requisito para esto es que tengáis instalado en vuestro teléfono móvil la aplicación de Google Keep. Así que os recomiendo que la instaléis. Es nativa de Google y es gratuita, así que la podéis instalar sin problema. Y una vez que la hayáis instalado, tenéis que ir al apartado de Google Home, dentro de ajustes. Y luego, fijaos cómo abajo aparece una opción que se llama notas y listas. Le dais aquí y automáticamente podéis agregar la aplicación que vosotros queráis. Yo tengo marcado Google Keep y de forma automática ya todas las notas que yo diga se van a añadir de forma automática, se van a sincronizar con Google Keep. Además, por supuesto, no solo funciona con la lista de la compra. Le podéis decir, por ejemplo, recuérdame que tengo una reunión mañana, recuérdame que compre leche a las 3 de la tarde, lo que tú quieras. Cualquier tipo de nota, cualquier tipo de recordatorio, también te lo va a añadir a través de Google Keep. Así que, súper recomendable. Bueno, tengo que decir que este vídeo lo estoy grabando justo con este Google Home Mini y podéis ver que está puesto en una base. y no está conectado a la corriente, simplemente utiliza una batería portátil. Así que, te recomiendo que compres una si no la tienes. Es algo muy útil, por ejemplo, si quieres escuchar música en la terraza, te lo puedes llevar fuera, dejarlo por ahí. O, por ejemplo, si tú tienes un Google Home en el salón, pero quieres llevártelo de vez en cuando al baño para escuchar música mientras te duchas. Así que, te lo recomiendo muchísimo. No es esto un vídeo patrocinado. Yo os voy a dejar un enlace en la descripción, un enlace de afiliados. Si compras a través de ese enlace, me estás apoyando. Pero, por supuesto, no hay ninguna obligación. Simplemente, es una cosa que me parece práctica y lo comparto con vosotros. El siguiente truco que os recomiendo es el tema de la conversión. Conversión de unidades de todo tipo. Seguro que alguna vez estáis viendo una película, una serie o habéis leído un artículo en internet en el cual se utilizan millas, pies, temperatura en grados Fahrenheit o cualquier cosa que realmente no sabéis cuánto es en vuestras unidades de medida. Entonces, es muy fácil decirle, Google, ¿cuántos son 5 pies de altura? 5 pies son lo mismo que 1,524 metros. Como veis, me lo dice en metros. También le puedo decir, Google, ¿cuántos son 20 millas? 20 millas equivalen a 32,187 kilómetros. O también le podemos decir, Google, ¿cuántos son 15.000 pesos mexicanos? 15.000 pesos mexicanos son aproximadamente 771,26 euros. Como veis, me lo está traduciendo todo a mis unidades de medidas, que son las europeas. Pero, obviamente, dependiendo del país en el que tú estés, te lo va a traducir a justo lo que tú necesitas. Otra de las funciones súper prácticas que tiene Google Console son los temporizadores y son súper útiles. Por ejemplo, para la cocina. Yo lo utilizo mucho cuando voy a hacer pasta, arroz o tengo una pizza al horno. Si voy a estar viendo una serie mientras o una película o lo que sea, para que no se me olvide, le digo, Google, temporizador 15 minutos para la pizza. Como veis, acaba de crear un temporizador que dentro de 15 minutos va a empezar a pitar para avisarnos de que tenemos que sacar la pizza del horno y que así no se nos queme. Lo mismo lo utilizo siempre que hago arroz, siempre que hago pasta, incluso si pones una lavadora para que no se te olvide sacarla y tenderla cuando termine, ya que hay dispositivos que no pitan. Otro uso súper práctico que tiene es lanzar una moneda o un dado. Esto sirve, por ejemplo, si tú estás con unos amigos, oye, hemos pedido unas pizzas, ¿quién va por ellas? ¿Cara o cruz? Pues tú le dices, yo cruz, tú cara, vale. Google, lanza una moneda. Pues es cruz. Como veis, puedes lanzar una moneda y el de forma aleatoria va a decir a veces cara, a veces cruz. Y de esa forma, pues puedes, sin necesidad realmente de buscar una moneda de verdad, tirar algo al aire. Y también funciona con un dado. Google, lanza un dado. Es un 3. Te dice un número aleatorio. Y está muy bien porque si, por ejemplo, estás jugando con amigos algún juego y necesitas en algún momento lanzar un dado, o si, por ejemplo, tenéis que decidir entre 6 quién va a pagar la cena, pues está genial poder lanzar un dado. O también podéis usarlo para jugar realmente. ¿Estáis jugando al parchí? Oye, tenemos aquí un parchí y no encuentro en ningún sitio un dado. Pues vamos a jugar todo el rato diciéndole a Google que lance el dado cada vez que nos haga falta. Y ya está. La verdad, es práctico y funciona bien. Otra función súper útil para mí es el despertador. No solamente porque evidentemente todos necesitamos un despertador en algún momento para decirle, por ejemplo, Google, despiértame mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana. Hecho. Eso está genial. Pero realmente hay un uso que a mí me parece todavía mejor, que es la posibilidad de decirle, oye, me quiero, por ejemplo, quiero echar una siesta después de comer. Estoy muy cansado, me desperta muy temprano hoy y quiero descansar un rato, pero no quiero que se me pase la hora. Voy a dormir solo 30 minutos o 40 minutos. Google, despiértame en 40 minutos. A las 4 menos 20 de la tarde. Y como veis, él de forma automática calcula la hora desde el momento en el que tú se lo dices. Si tú le dices, quiero dormir 40 minutos, despiértame en 40, en 50 minutos, cuando tú quieras. Y lo haces muy bien y te va a despertar siempre a la hora. Eso está genial. Otro truco súper útil para Google Home es el anuncio, sobre todo si vivís en una casa grande y hay muchas personas en tu casa viviendo. Entonces tienes un Google Home en cada habitación y en vez de tener que estar pegando voces, pues puedes anunciar cualquier cosa a través del Google Home. Por ejemplo, imagínate una casa de tres plantas con varias habitaciones y varias personas viviendo en ellas. Puedes decir, Google, anuncia que es la hora de comer. De acuerdo, lo anuncio. A comer. Y de forma automática, todos los Google Home de toda la casa van a anunciar que es la hora de comer. Así todo el mundo queda notificado. También hay ocasiones en las que quieres poner algo en la tele, por ejemplo, te estás haciendo el café. Y de camino ya le puedes decir qué quieres que ponga para que cuando llegue ya esté prácticamente empezando. O si, por ejemplo, vas con las manos cargadas porque estás con la bandeja del desayuno y llevas ahí unos croissants y un café y lo que sea. Y no atinas al mando en ese momento, puedes decirle, Google, pon ya San Boxing en la tele. De acuerdo, voy a poner ya San Boxing de YouTube en el Chromecast. Y como podéis ver, de forma automática, ya me está abriendo YouTube en mi tele y lo va a poner. Evidentemente porque yo tengo un Chromecast, ¿vale? Necesitas tener un Chromecast que es compatible con Google Home para que envíes sin ningún problema el contenido a la tele. Pero funciona realmente bien. Lo que sí que podéis hacer en este aspecto es colocar un dispositivo predeterminado para enviar el contenido, ya que si no, puede que falle. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, en mi salón normalmente todos los comandos los reproduce mi Nest Hub, el Google Nest Hub. Entonces yo entro en el Nest Hub, le doy a configuración y voy a marcarle la pantalla por defecto. Le doy a pantalla y aquí arriba del todo podéis ver cómo me dice televisión predeterminada. Entonces tú puedes elegir entre las distintas pantallas que tú tengas en casa. En mi caso yo marco el Chromecast y así cada vez que le diga pon tal cosa en la tele o pon música en la tele, lo que sea, de forma automática, él no te va a preguntar qué en cuál quieres que lo ponga porque hay varias. Si simplemente le dices predeterminado el Chromecast, entonces si no le dices ninguna de forma automática, te lo va a poner siempre en el Chromecast. Esto es bastante práctico y muy fácil de configurar. Hay otra función que es súper interesante y estoy seguro de que a todos os va a servir y es encuentra mi teléfono. Google, encuentra mi teléfono. He encontrado más de un móvil. El primero que aparece es tu Galaxy Z Fold 4. ¿Te llamo? Sí. Perfecto. Tu teléfono debería estar sonando. Como podéis ver, mi teléfono, aunque estuviera en silencio, empieza a sonar y hasta que yo no enciendo la pantalla, hasta que yo no lo cojo y enciendo la pantalla, pues está sonando. Esto está genial para encontrar un teléfono en casa. Se te ha perdido el teléfono, oye, no lo encuentro. En lugar de tener que estar pidiéndole a alguien que te llame, o imagínate que te pillas justo solo en casa y no hay nadie que te pueda llamar, pues simplemente le tienes que decir, encuentra mi teléfono y de forma automática vas a hacerlo. Función súper interesante y que creo que a muchos os puede ser útil y que probablemente no lo hayáis utilizado, es la función de utilizar a Google como un intérprete. Podéis utilizarlo para que os traduzca a cualquier idioma. Imaginaos que estáis en casa y viene por lo que sea un invitado que habla inglés, que habla ruso, que habla japonés, cualquier idioma, y vosotros no lo habláis. Y queréis comunicaros con él de una forma fácil. Podéis utilizar a Google para que sea un traductor continuo e intérprete de todo lo que tú le digas. No solamente de una cosa o de una frase concreta, sino que traduzca toda una conversación. Para ello tenemos que utilizar el comando Google, sé mi intérprete de inglés. De acuerdo, empecemos. Hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? ¿Vamos esta noche a tomar algo? Let's go tonight for a drink. Podemos comprar unas pizzas. We can buy some pizzas. Y si quieres vamos luego al cine. And if you want, we can go to the movies later. He hecho la prueba en inglés para que veáis que realmente lo que digo lo traduce muy bien al idioma que tú le digas, pero por supuesto es mucho más sorprendente cuando lo haces en otros idiomas, por ejemplo. Google. Semi intérprete de japonés. Cuando quieras. Hola, ¿te gusta salir con tus amigos? Hola, ¿te gusta salir con tus amigos? Me encantaría ir con vosotros al cine algún día. ¿Cuándo voy a ir a la película? Como veis el funcionamiento es bastante sencillo, simplemente suena un sonido, un tic, y a partir de ahí tú puedes decir cualquier cosa y él de forma automática va a ir traduciendo. Y la última acción que quiero recomendaros, que también es súper útil y que mucha gente desconoce, es una acción temporizada. O sea, tú puedes decirle que haga algo al cabo de un tiempo. Por ejemplo, Google apaga las luces del salón dentro de un minuto. De acuerdo, voy a apagar 17 luces a las 3 y 11 de la tarde. Ahora mismo son justo, justo las 3 y 10, ¿vale? Y lo va a apagar a las 3 y 11. Fijaos cómo están las luces encendidas ahora mismo en el salón y esta es una función que viene muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, oye, me voy a quedar dormido, le digo que me apague la tele dentro de 30 minutos. O que me apague el ventilador o el aire acondicionado. Le puedes decir apágame el aire acondicionado dentro de una hora. Si te vas a ir a dormir de noche y quieres dejarlo puesto. Entonces, estas funciones, mucha gente no lo sabe o no las utiliza y realmente son muy prácticas en el día a día. Así que, yo por lo menos la utilizo muchísimo y la recomiendo encarecidamente. Y ahí podéis ver en pantalla como son justo las 3 y 11 minutos, ha pasado justo un minuto y acabo de apagar las luces del salón. Espero que estas funciones os hayan resultado útil y si ha sido así, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte un montón de vídeos más como este. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!